Dale un bocadito para ver que sabes tú Dale un bocadito para ver que sabes tú O mejor una mordida, colu-lu-lu O mejor una mordida, colu-lu-lu O mejor una mordida, colu-lu O mejor una mordida, colu-lu Si, porque tú eres la más hermana del sabor Si, que cuando quieres Todo lo haces con amor Que tú eres mi bizcocho, machaco, que tú eres mi pastel, pastel, pastel Que tú eres mi pudín, 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 que tú eres mi majá, masca, masca Y será para mí, mi bocatito, y será para mí, mi bocatito ¡Oye, oye! ¡Ay, dale un bocaito para ver que sabes tú! ¡O mejor una mordida, turu! 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 ¡Sí, porque tú eres la pastelera del sabor! ¡Sí, que cuando quieres, todo lo haces con amor! ¡Que tú eres mi disco, yo, yo! ¡Que tú eres mi pastel, pastel, pastel! ¡Que tú eres mi pudín, pudín, pudín! ¡Que tú eres mi pajar, pajar, pajar! ¡O mejor una mordida, turu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!